Uf, llegamos. Ahora la nueva normalidad. Sí, se terminó abril y mayo, que se llevó el encierro, la cuarentena, estrés, desesperación y depresión, que sacó lo peor de casi todos. Aprendimos que no estamos preparados para situaciones de extrema urgencia, que realmente no nos conocemos como creíamos. En no pocos casos descubrimos que a quien queríamos no fuimos realmente correspondidos. Los que sobrevivimos sí que padecimos. Sin olvidar que 10.000 son los fallecidos. Viene la nueva normalidad, el semáforo, sus colores y lo que se les ocurra a sus autores. En México vemos el mundo al revés. Reactivamos las acciones estando en el pico más alto de contagios y defunciones. ¿Qué nos depara el futuro? No sabemos. Nuestros gobernantes tienen prisa por reactivar al país. No importan las bajas en el camino de persona, empleo, negocio o empresa que haya caído ante poderosa pandemia. ¿Se ha tomado la mejor decisión? A los mexicanos no nos queda otra opción. Lo que deseamos es que la nueva normalidad no se convierta en la nueva mortalidad.